Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con el mundo de la automoción mundial y bueno, ahora les voy a hablar de este Mejari Transparente que es protagonista de una exposición en Nueva York, Estados Unidos y bueno, como sabemos el West Village de Nueva York posee ahora un nuevo espacio dedicado exclusivamente a funcionar el mundo de la automoción y el arte contemporáneo una relación cada vez más estrecha y fructífera y bueno, sin más que decir, hablemos de aquello bueno, este espacio se llama Morton Z Partners y se encuentra en el 16 Morton Street y bueno, ocupa todo el garage de un edificio del siglo XIX en el corazón de West Village West Village, no, West Village y aquí es donde se creó este espacio artístico sus fundadores son los expertos en coches de colección, subastas e historias del mundo automotriz Tom Hale, Jake Urbach y Benjamin Terlow Morton Z Partners se compromete a generar una programación dinámica de arte y diseño que mostrará de una manera distinta y en un contexto los coches más raros e interesantes del mundo para una nueva audiencia al educar a los visitantes acerca de la historia y el diseño automóvil de los coches sus exhibiciones híbridas ubicarán al coche en el contexto de las bellas artes y los nuevos activos en el aire como sabemos, los coches clásicos alcanzan precios millonarios en cada subasta instituciones de arte como el MOMA o el Gagenheim de Bilbao organizan cada vez exhibiciones centradas en el mundo del coche y los principales fabricantes automotrices de todo el mundo buscan realizar colaboraciones con los artistas más relevantes del momento son muchos los museos de arte moderno de todo el mundo que ya incluyen en sus fondos, en sus exposiciones permanentes coches icónicos por su relevancia tecnológica, social o desde el punto de vista del diseño bueno, todo ello hace que la relación entre el arte contemporáneo en cada una de sus facetas y formas de expresión y el mundo automotriz sea cada vez más estrecha esto aumenta la importancia del coche desde el punto de vista del diseño y hace que el proyecto de Morton's Patterns sea algo único desde el punto de vista artístico por su relación directa con el mundo automotriz transformándose en una propuesta innovadora dentro del arte contemporáneo el mundo automotriz se desempeñó un importante rol tanto funcional como simbólico en la cultura moderna y contemporánea sin embargo, a medida que la industria automotriz avanza hacia un futuro verde su estatus cultural está cambiando en este momento de cambio social e industrial del mundo automotriz es donde Morton's Patterns quiere buscar aquel punto de encuentro entre el arte el legado del diseño automotriz y su importancia en la sociedad del último siglo la primera exposición de este nuevo espacio la ciudad de Nueva York se titula Unsafe at Any Speed comisariada por el periodista marchante de arte artista y coleccionista de coches clásicos Kenny Chatter la muestra la muestra posee cerca de 40 artistas de todo el mundo con elementos que poseen dibujos, pinturas, videos, NFT y por supuesto también coches la exposición quiere eliminar las barreras o la importancia de uno u otro soporte y presenta cada uno de estos objetos distintos como obra de arte de una manera igualitaria con el mismo valor los automóviles que forman parte de la exposición son un sorprendente Citroën Mejari año 1969 realizado con plexiglas transparente que deja a la vista su chasis de motor naranja también está un Lancia Fulvia de Rally año 1970 propiedad de Kenny Chatter y el coche conceptual y el vehículo conceptual que diseñó la arquitecta Zaha Hadid y bueno, con esto me despido adiós, comis fuera, chao y bueno, con esto me despido y bueno, con esto me despido Gracias.